Para el dirigente libanés Mauriz Nora, el internacionalismo y la defensa de las causas justas marcó desde el triunfo de la revolución cubana la amistad con los pueblos árabes. Cuba en general, desde el 61, tomó posiciones internacionalistas con nuestro pueblo árabe, libanés y palestino contra las agresiones de Israel y su política expansionista. Al frente de la Asociación Amistad Líbano-Cuba desde 2006, el comunista libanés destacó el ejemplo de resistencia y la lucha de la revolución antillana ante las presiones y el bloqueo estadounidense. Es la naturaleza del imperialismo siempre agresiva y contra Cuba más que en otros lugares. Cuba cerquita de Estados Unidos. Su problema, Estados Unidos, que la revolución radical y de fuerza interna, no externa, triunfó y tomó medidas a favor del pueblo sobre la dignidad nacional contra la hegemonía norteamericana. El luchador libanés significó la impronta del líder Fidel Castro, quien guió a Cuba a derrotar todos los métodos y vías del imperialismo en el intento de silenciar su heroicidad. Fidel Castro es un revolucionario histórico internacionalista. ¿Por qué dirigió una revolución en un lugar, en una isla más cerca de Estados Unidos y contra un gobierno reaccionario, instrumento de Estados Unidos? No es fácil. Significa un dirigente histórico. Y en el mismo tiempo, él, me parece, concentró todos sus esfuerzos, un genio sobre eso, para crear el sistema conveniente a la mayoría, a todos los del pueblo cubano. Desde su fundación en la década de 1980, la Asociación de Amistad en Líbano expresa su solidaridad con Cuba en la campaña por la eliminación del bloqueo y juntos enfrentan la hegemonía de Estados Unidos. Desde Beirut, Líbano, Leslie Alonso y Yodenis Mazo Águila, Cuba Visión Internacional.